¡Buenas tardes a todos y a ti también, Paco González! ¡Buenas, Manolo! ¡Hola a todos! ¡Ay, el bicho! El bicho tiene gol. Marca uno y quiere dos. Marca dos y quiere tres. Marca tres y quiere cuatro. Solo piensa en marcar, marcar, marcar y marcar. Bueno, Manolo, es que el bicho, como tú le llamas, es un delantero brutal. Una fuerza de la naturaleza. Porque corre, tiene un chute terrible, es habilidoso, va bien de cabeza. Creo que en ataque está un escalón por encima del resto. ¡Ay, Lewandowski! Estoy enamorado de Lewandowski y no te lo tomes a mal. Creo que es el nueve total. Pues tienes toda la razón, Manolo. Pocos delanteros tienen la capacidad de marcar que tiene el polaco. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco parece que este equipo sale con un 4-4-2. Paco con dos delanteros en punta al ataque. Es decir, que esto como lo ves. Es un once equilibrado. Manolo, está de moda otra vez el 4-4-2. No dejas demasiado descuidado a la defensa y puedes sumarte al ataque. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Paco y han decidido salir al campo con un 3-5-2. Ya lo veo, Manolo. Parece que este equipo quiere controlar el partido desde el centro del campo. Por eso mete a tanta gente ahí. ¡Vamos allá! ¡Víctor Vázquez! ¡Peligro, peligro! ¡Avanza hacia la meta contraria! El portero está atento y despeja con los puños. ¡Se disponen a sacar desde la banda! ¡Granquiz! En Sancha en el campo, jugando sobre la zona lateral. ¡Rover! Lewandowski. Cambio de posesión. Balón para el guardameta. Mira, de nuevo González. Vemos la parada. Sí, está a una gran altura, Manolo. Gran intervención para evitar el gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Está en disposición de disparo Ojito que se pueden poner por delante Intercepta el pase El cuero queda suelto tras la entrada Soberbia al cruce Ojito que la defensa está en problema Ronaldo se va pero Banderín arriba, fuera de juego Así es, el árbitro estuvo atento Y paró inmediatamente el juego Correcto Antonio Ruiz Al lado siempre de la noticia Pital fuera de juego Pero hay muchas protestas Que difícil es pitar en jugadas como esta Yo desde aquí no lo he visto De ninguna manera pero podría ser Señores acaban de oír la incidencia Que acaba de ocurrir Cristiano Ronaldo se interna Cuidado con el bicho que puede matar Gol, 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 gol Gol, 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 gol Primer gol del partido Abre la lata con este chicharro Esperemos que sea el primero de muchos Granado Abre el marcador con este tanto 1-0 La jugada lleva peligro Balón Sigue, sigue, sigue que no hay nadie El centro busca el bicho Ojito porque el despeje no es definitivo Hay peligro El pase es interceptado Vaya jugada Podría ser peligrosa Que gran entrada Ha recuperado la pelota Veamos porque el árbitro ha parado el juego El árbitro pita Y tiene claro que es cartulina amarilla Paco Mira se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas El contacto parece claro Y la falta es dura Parece que el colegiado acertó Centro raso al área Víctor Vázquez No, se aprovecha el regalo Y recupera el esférico El balón lo tiene Lewandowski Que se interna con peligro La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Veo todo a favor Para que se monte el contraataque Gorezka El esférico lo controla Cristiano Ronaldo el bicho A ver quién es el guapo Que lo vacuna Golpea el esférico Y aleja el peligro de su área El cuero controlado Y en los pies de Ronaldo Que avanza Acaba con el peligro Pelotazo arriba Está presionando bien La quiere ganar para su equipo Abre mucho el terreno De juego Atención que el pase es robado Como no lo paren Acaba en gol Traoré Muy bien Ha conseguido despejar El saque de esquina Puede servirles para aumentar Al doble su ventaja Un córner de Manuel Despeja en el centro Para curarse en salud Levantos que avanza Hace la portería Sanabria Por favor Que alguien le comunique A quien ha rematado Que la portería Está unos metros Más a su lado También te digo que No es fácil Darle bien de cabeza Manolo Cierta en el esférico A favor del rival En el medio del campo Podría pitar cualquier cosa La jugada no estaba clara El equipo contrario Le regala la pelota Cristian Corre hacia la meta Rival Como una instalación Y esa jugada Lleva peligro El árbitro señala Tres minutos más Uno Dos Y tres Tres minutos Eso es Mucho tiempo El balón Cambia de colores Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla Cleverly Sigue adelante Cristiano Atentos a la ejecución De Cristiano Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Hombre, la remontada La remontada es difícil Pero cosas más extrañas Se han visto Estaba muy cerquita De la portería Y no le ha temblado Las piernas A la hora Bechuta No ha dudado Ni un instante Manolo Claro que si falla Se tiene que meter Debajo del césped Acaban de duplicar Su ventaja Ya están a dos goles Goretzka El árbitro señala El final de la primera parte Con un resultado De 2 a 0 Silencio Va a opinar Paco González Sobre el bicho ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo En la primera parte? Partidazo el suyo Hasta el momento Creo yo Lleva dos goles Y su equipo gana No sé si irá por el hat-trick Pero ganas No le faltarán Avanza hacia la meta contraria Sin encom... El portero está atento Y despeja con los puños Cristiano Ronaldo Se interna Cuidado con el bicho Que puede matar Acaba en gol Traoré Corre hacia la meta Rival Como una exhalación Y esa jugada Lleva peligro Sigue adelante Cristiano Rona Atentos a la ejecución De Cristiano No ha conseguido Controlar el esférico Matuidi Andone Cristiano Ronaldo Y le pega a puerta Impacto Para eso está el portero Hombre Balón Víctor Vázquez Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Consigue interceptar el balón Píriz Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Le pega hacia puerta Rechaza el portero Será saque de banda Se va a producir Una sustitución Sí, sí Sangre nueva Y aire fresco Para el equipo Que hace falta Viene ahí A pie de campo Antonio Al lado De la noticia Cristiano Ronaldo El balón queda suelto Después de esa entrada Atención Saque de banda La pelota ha tocado En uno de los contrarios Traore Andone No lo ha tocado Se la ha quitado Limpiamente Curzawa Andone Ojito que le cortan El pase Pueden contragolpear Traore No consiguen Encadenar Tres pases Seguidos Aitami Aprovecha el espacio Para crear peligro Aún estamos con la adrenalina Por las nubes Gol, 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 gol Anota con un cabezazo De los buenos Qué golazo De los buenos no De los muy buenos Manolo Un cabezazo ajustado Y poderoso Amigos Qué golazo El centro es muy bueno Pero yo le doy Casi todo el mérito A ese testarazo Mira qué bien Le ha pegado al balón Se ha colocado muy bien Y Paco desde allí La ha embocado Al fondo de la red Ha cogido la pelota Muy cerquita de la portería Y no ha dudado Muy bien hecho Seguramente agradezca El descanso Después del derroche De facultades Que hemos podido ver En vivo y en directo Paco Tal y como ha jugado Manolo No es extrañar Que vaya con las fuerzas justitas El marcador Es cada vez más contundente Cristiano Ronaldo Se interna Balón al área Le ha puesto Gol, 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 go¡ ¡Gol! Menudo Chicharrito ha marcado el gol. Creo que la mitad del gol ha sido el pase Manolo, una gran visión de juego. En las distancias cortas es donde te la juegas, como decía el anuncio Manolo. Me parece que esta es una de esas ocasiones en las que el entrenador cambia a un jugador para que pueda recibir aplausos de homenaje del público. El partidazo que nos ha dejado no es para menos, Manolo. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. El partido cada vez está más desequilibrado. Los aficionados confiaban en que se podía ganar, pero tampoco con esa superioridad, González. Sí, ha estado chupado Manolo. El resultado lo demuestra. Muy bien en defensa. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Hoy están bordando los pases. Cristiano Ronaldo. Está buscando un compañero para centrar. El cuero llega al área. manda el balón al costado. Andone. Cleverly. Chusta el bicho. Ay, mi madre. Parece que era un gol cantado y al final, Paco, al final ha fallado. Parece mentira. ¿Por qué poquito? Lo había hecho todo bien. Con un desmarque de libro y tenía todo a favor para marcar. Si hubiera tirado mejor, hablaríamos de un golazo. Górezka. Falla el pase y lo recupera el rival. Ha sonado el silbato. Vamos a ver. No queda mucho con el público. Ahí está. Escúchale. Mira cómo anima, Paco. Esperan la victoria de su equipo y saben que su apoyo en estos minutos puede ser fundamental, Manolo. Buen pase. Ahí golpea la pelota. No está nada contento con ese tiro. Atención. Diez minutos le quedan de vida a este encuentro. Diez por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario. Cleverly. Paco. Esto está visto para sentencia. Uno de los equipos ha pasado por encima del otro. ¡Antoni! Víctor Vázquez. ¡Uf! ¡Ese despeje no ha sido nada bueno! ¡El balón cambia de dueño! ¡Avanza Métrico y le acerca la portería rival. A ver cómo termina esto. ¡Restrasa la bola! ¡Le pega a puerta! ¡Ha estado segurísimo! ¡El árbitro señala tres minutos más! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres minutos! Eso es mucho tiempo, ¿eh? ¡Cristiano Ronaldo se interna! ¡Chuta a puerta! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Se va a lanzar el córner! 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 ¡Abre la jugada retrasando! ¡No quiere ese balón! ¡Por muy poco! ¡Qué pena que hubiera estado en posición antirreglamentaria! Muy buen trabajo del asistente, que estaba bien colocado para ver la posición antirreglamentaria. No era nada fácil, Manolo. ¡Correcto Antonio Ruiz! ¡Al lado siempre de la noticia! ¡Sesenta segundos para que se cumpla el tiempo! ¡Se queman por tanto los últimos cartuchos! El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro. ¡Un partido de color muy claro! ¡Así lo creo yo, eh, Paco! ¡Un monocromo, diría yo! ¿Te parece bien la palabra? ¡Ha sido un auténtico recital! Mira, Paco, el jugador es que hay que hablar de ellos sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal. ¡Uno de ellos es el bicho Cristiano Ronaldo! ¡Otro partidazo de este hombre, Yante! ¡No nos extrañe y no dejamos de destacarlo! ¡Manolo, hoy un doblete y victoria para nuestro equipo! ¡Cristiano Ronaldo se interna! ¡Cuidado con el bicho que puede matar! ¡Siga adelante Cristiano Ronaldo! ¡Atentos a la ejecución de Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo el bicho! ¡Y dispara! ¡Cristiano Ronaldo le pega hacia puerta! ¡Rechaza el portero! ¡Aún estamos con la adrenalina por las nubes! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Ayluye y...! ¡Vaya jugada!